Así es, la Asociación Bomberos Voluntarios de las Flores está cumpliendo 43 años de vida. Un trabajo solidario, generoso, necesario, sin lugar a dudas, en este punto estratégico de la capital Santa Fecina. En Blasparina, la 8700. Mirá, nosotros llegamos, te digo, 8 y cuarto aproximadamente, y estaban ya de festejos, con un lunch, disfrutándolo con sus colaboradores más cercanos, sus amigos, con funcionarios. Es realmente un momento muy, pero muy significativo y emotivo, porque 43 años son muchos en la vida de una institución de estas características. Y vamos a charlar ahora con Jorge Monuti, que es presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios, y Carlos Vidal, que es jefe del Cuerpo Activo. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por asistirnos. Bueno, Jorge, la verdad que 43 años en la vida de una institución de estas características es mucho tiempo. ¿Y cuánta historia? Sí, la verdad muchísimo. Nosotros, como comisión, hace 17 años que estamos a cargo de la institución. Pero esto ya venía funcionando, a media, medio mal, medio bien, pero venía funcionando. Y hoy por hoy puedo decir con orgullo que estamos funcionando a pleno y con mucha, mucha jerarquía. Bueno, ¿cómo puede colaborar la comunidad con ustedes? Mira, asociándose, tenemos una campaña socia, hay promotores que andan en la calle, asociándose a los bomberos, hacemos campaña de 12 meses, así que es la forma de colaborar, los donaciones, ¿no? Como sea la colaboración es bienvenida. Qué bueno. La verdad que tienen una institución muy linda, un edificio moderno, remodelado. Todos los años le agregan algo, le hacen algo y la verdad que es de primera jerarquía. Sí, la verdad que se va creciendo bien, en forma bastante avanzada, hemos construido mucho. Merced a que tenemos un subsidio nacional, bueno, que ese nos sirve para hacer todo ese tipo de construcciones. Para el mantenimiento de vehículos, tenemos muchos vehículos muy buenos, en buenas condiciones la mayoría. ¿Cuántos camiones autobombas tienen? Tres autobombas. Tres autobombas, un camión cisterna, una unidad de traslado de personal, una camioneta por movilidad de personal. Muy bien, muy bien. Gracias, Jorge. A vos, muy amable. Bueno, vamos a hablar un ratito con Carlos Vidal, que él es jefe de Cuerpo de Bomberos. ¿Cómo estamos, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por venir. Bueno, una tarea realmente generosa al servicio de la comunidad. Y en esta época me gustaría que charlemos primero cómo lo vivieron en pandemia. Y segundo, lo que ha sido la actividad fero e intensa de los últimos tiempos, con la cantidad de incendios que tuvieron que asistir. Sí, a medida que fue pasando lo que es el 2020, la medida de la pandemia, hemos tenido bastantes incendios, convocados con poco personal a medida que tenía que hacer burbuja para trabajar. En un mes tuvimos 90 incendios, que no es poco. Sí, se trabajó en conjunto con bomberos zapadores, con bomberos de recreo de otras localidades, en donde se pudo llegar a la salida de adelante. Carlos, ¿qué personal de bomberos está en estos momentos? Hoy contamos con 26 bomberos empadronados, en donde tenemos suboficiales superiores, suboficiales y bomberos y cabos, y oficiales. Perfecto. ¿Las 24 horas, no es cierto? Sí, se cubre una guardia, una guardia mínima, con un cuartelero, y el cuartelero es el que nos convoca. Igualmente a la mañana tenemos a alguien que es un operador, y después, como nosotros somos voluntarios, no estamos abocados directamente, sin el llamado de algún tipo de siniestro. ¿Mujeres y varones? Sí, sí, personal femenino y masculino, los dos. Carlos, ¿cuáles serían las recomendaciones a los televidentes para esta época del año, con elevadas temperaturas, con el uso de intensivo de electrodomésticos, con, bueno, muchas cuestiones por las cuales hay que tener en cuenta y evitar posibles incendios? Sí, primero el principal es la prevención de cada uno, cuidarnos a nosotros mismos. La otra es autoprotegerse, y otra también que es una tarea que es la quema hoy en día de basurales, de pastizales, eso está prohibido, pero igual seguimos trabajando con ello. La concientización de la gente, que no lo hagan, que tengan precauciones al momento de la quema, que no está recomendado.